Bluefields y sus pobladores han sido empobrecidos a lo largo de centenares de años. Durante los años 1800, esta ciudad caribeña fue la más pujante económicamente de toda la región centroamericana, a tal punto que a esta ciudad arribaban personas de otros lados en búsqueda de algún empleo. Es así que muchísimas personas de Managua, Chontales, Granada y de otros municipios de Nicaragua se quedaron a residir para siempre en Bluefields. La mejor fecha, pues la mejor época en cuanto a lo económico, lo social y todo, fue entre 1881 y 1894. ¿Y por qué? Es decir, en 1881 se da el laudo arbitral, o sea, hubo como un juicio, pues se fue a la Corte Internacional y fallaron a favor de la costa de nosotros, pues de la Mosquitia. Y entonces esa fue la época del auge económico, como nosotros ganamos ese fallo, fue reconocido internacionalmente. Muchas empresas se interesaron y vinieron a establecerse a Bluefield. Era mucha inversión y en ese año también comenzó a sembrarse muchos bananos. Entonces, como se sembró grandemente el banano, vinieron grandes empresas a sembrar bananos, también trajeron muchos barcos para llevarse el banano, ¿verdad? Entonces, muchas plantaciones, muchos barcos significa mucho empleo, ¿verdad? Y entonces también significa empresas para procesar el banano, para todo lo demás, pues mucho empleo. Y ese banano se tenía que vender a algún lado. ¿A dónde se vendía el banano? A Estados Unidos, a New Orleans, ¿verdad? Entonces, había un tráfico grande. Tres barcos a la semana salían de Bluefield para New Orleans, ¿verdad? Lleno de banano. Pero esos barcos no se podían dar el lujo de venir vacíos, ¿verdad? Entonces traían un montón de productos a vender, ¿verdad? Entonces la gente habla de esa época como la época en que nosotros estábamos a la par de Estados Unidos. Pues lo mismo que comprabas en cualquier tienda de Estados Unidos, lo podías comprar aquí. Y la gente tenía dinero porque había grandes plantaciones de banano, oficinas por todos lados, solo para lo del banano. Mucha gente trabajando en los barcos. Y también entonces la gente que tenía dinero comenzaron a comprar casas en Estados Unidos por catálogo. Vos mandabas a comprar la casa, la casa te la mandaban en el barco y la armaban, ¿verdad? La iglesia moraba, compró la mayoría de sus casas en, así pues, ¿verdad? Y mucha otra gente todavía hay, tal vez hay, antes había casi el 50% o 30% de las casas eran de esas casas que compraron allá. Hoy en día todavía hay tal vez como unas 30, 40 casas de esas. Hace 116 años inició el proceso de empobrecimiento de Bluefields, un 11 de octubre de 1903, año en el que el entonces presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, prohibió la enseñanza en inglés en Bluefields. Suprimió todas sus instituciones, obligó y sometió por la fuerza de las armas a sus designos dictatoriales. Desde esa fecha hasta ahora, los gobernantes de Nicaragua han visto Bluefields y sus recursos naturales como un botín personal y de interés gubernamental, y no de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.